Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro Uy, que me caigo, que me caigo, que pasa esta silla macho Wow, vale, bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mons Y bueno chicos, en el capitulo anterior hicimos una trituradora La conectamos con todo el entramado de máquinas que tenemos en la parte de abajo Que creo que está funcionando en este momento, si no le doy la palanquita y va a funcionar Y este triturador lo que hace es triturar cosas También puede triturar mobs, que fue algo que me di cuenta Eh, les gustó la miniatura, les encantó la miniatura, vale, del capitulo anterior En este voy a tratar de hacer algo parecido, plagio, pero que no se den cuenta Vale, el tema, recupere más o menos esta parte de la casa Me falta un poco de madera blanca que pienso hacerlo en el capitulo de hoy Y además voy a hacer un par de cositas muy interesantes Eh, pero no se si me va a dar El cuare para la segunda ¿Por qué? Porque me he pasado una cantidad de tiempo insospechadamente grande En tratar de conseguir cuarzo, ¿saben? Para terminar lo que viene siendo la pared, eh, la serpiente que va para arriba Lo otro ya lo tengo que picar yo Pero aparte quería hacer esto Y no se si voy a poder hacerlo, ¿vale? Pero aparte quería terminar esto Que necesito hacerme un microprocesador Y para eso necesitaba 5 Integrated circuits Y los integrantes circuits se hacen con esto Esto Copper Que voy a dejarlo así Uno de estos Y esto, ¿vale? Vamos a empezar por esto, ¿vale? A ver, va a aparecerme en que es lo que me falta, obviamente Y tengo ganas de hacerlos Necesito hacerme 3 integrated circuits más Necesito uno de No, necesito un transistor, un diodo y un policarbonato Un Eh, transistor que deben de ser estos, sí Diodos Y policarbonatos Que tengo uno Que tengo uno Pero voy a tener más Porque los policarbonatos Son fáciles de hacer Los policarbonatos Para quienes no lo recuerden Tendrías que poner Eh 3 diciplicón aquí arriba Bueno Me encanta como un doble minecraft Funciona perfectamente Y Carbono aquí abajo Y salen 2 policarbonatos Necesito 3 Por lo tanto me va a sobrar uno Porque necesito Creo que Eh Si mal no estoy Uno para cada uno De lo que necesito Vale Vamos a ver si Si me da Si me da Nada Si no me da Tendré que seguir con crafteos Llevo Saben que para una cosita de esto Es Una cantidad impresionante de crafteos Que tengo que hacer De si que se me ocurrió Tener todo preparado Para este episodio Porque si no Esperen que voy a fijarme Si que tenga que descontar Algo del inventario Vale La carne es over Voy a ver esto aquí Y Ahora si ¿Por qué? Porque quiero que me aparezca En el inventario Obviamente lo que voy a craftear Eh Para saber que verdaderamente Se ha hecho Vale Eh Lo que iba a hacer era El Integrated circuit Vale Hacemos un por uno Y por uno Y tenemos cuatro Vale Y ahora Tengo que hacer Lo de abajo Que era Y esto lo tengo que hacer rápido Por dos motivos Primero que una de las piezas Que requiere Es una de estas Y cuando está en mi inventario Esas cosas Eh Tienden a estallar Creo que necesitaba Tres De estos Cuatro Dos de estos Necesitaba Copper creo A ver Dejenme ver Porque sé que eran Cinco integrated circuits Para un casco Y el casco Que me quiero hacer Es súper bonito Pero necesitaba El microprocesador Que ya lo tengo Ah no Microprocesador No lo tengo Y ahora solo me falta Un lit de un mingot Que voy a sacarlo Voy a meter aquí Y rápidamente Volvemos hacia abajo Porque esto me puede Prender fuego Toda la casa Ya saben Cierto que puedo volar Vale Eh Bienvenidos A Pandemonium de Fuego Dos El uno No lo vieron No llegaron al estreno Porque no No pudieron llegar Me cacho En diez Vale Vale No te quemes Mesa de crafteo No te quemes Cofre Esto no se puede quemar Quito esto Me cacho En todo lo cachable Vale Encima Que yo apagando fuego Soy una luz No sé si se habrán dado cuenta Vale 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 De como se habrán dado cuenta El lit de un peta Ostras No No Otra vez no Ay no Es que hay llamas Que se quedan buggeadas Y no se ven Ay no Mame Güey Nor 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 Que no Vale 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 Listo no Ok Listo Listo Voy a Voy a hacerlo Del litio Vale Voy a hacerlo Desde aquí arriba Vale Muestro aquí Y Nor 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 Que tengo el litio En la mano Rápido Vamos 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 Acá Listo Tengo un microprocesador Media casa afuera Pero tengo un microprocesador Y con esto ¿Vieron? ¿Vieron que molesto que es? Bueno Eso todos los días For my tail Tentical leggings Tentical helmet Y nos vamos a hacer Un ¿Qué necesito? Un Un 7 segment Sequel Que tengo uno Me gustaría recordar Cómo se crafteaba ¿Saben? Donde me pida un lingote de aluminio Estamos ¿Vale? 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 Ahí va Rápido 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 Que puedo volar Vale 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 Me pasa nada Así que tengo un agujero aquí De lo más lindo Que se me ocurrió construir Hace poco Vale Eh 7 segment 7 segment 7 segment 7 segment Vale 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 Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ahí está Vale ¿Por uno? Vale Lo tenemos Y ahora simplemente Vamos al helmet Lo peligroso que es eso No es ni medio normal Ahora tengo que reconstruir Dos partes de la casa Pero Tenemos el casco que queríamos Que no No sé para qué Lo estoy haciendo Pero Va Ah Vale Va Eh Tenemos el tactical head ¿Dónde está? Vale 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 Vamos a quitar esto Vamos a poner esto aquí Vamos a tactical helmet Ah Necesito 3 de lana negra Su madre Que susto Vale Lana negra Creo que no tengo Ah sí Para empezar Creo que no tengo La silla tiendada de negro Tengo Como que lana 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 no Sí Puedo tener arriba Pero necesito hacerme unas tijeras Y las tijeras se hacen con hierro Hierro Porque por alguna de esas casualidades De la vida No Aquí Si tengo hierro Pero Ve Ve Ah Por aquí Vale Ahí está Eso Es que Ya les digo Si no tuviese el doble salto Porque antes tenía lo de trepar Tendría que ir por adentro de la casa Y no hay nada que me produzca más Horror Que ir por la parte de adentro de la casa Vale Dos de hierro No sé por qué esto no está producido Debe de ser de noche ¿No? O sea Vale Nos hacemos unas tijeritas Y nos vamos volando Pero volando Recuerden que no estamos en creativo Es la armadura que me da la capacidad de volar Una pollada se pega Vale Vamos a hacerlo normal aquí Porque parece que de la otra forma No se puede No se está quemando nada No Es que Usar litium Yo te decía ¿Por qué me desaparece el litium del inventario? Porque explota Hay que conseguir uno de litium Y volverse Vale Tenemos Voy a necesitar Tinta de calamar Ahora que lo estoy pensando Porque para tiñir Las ovejas de negro Y trigo Vamos a ir a buscar trigo Y tinta de calamar ¿Vale? Porque si no No hay que tiñir a las ovejas de negro Y después de blanco Y viceversa ¿Vale? Y ahora venimos por aquí Sacamos Eh... Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Bueno Cinco Ponele Ponemos Ostras Cuanta porquería ¿No? Eh... Saco la madera Me quedo con las semillas Replanto ¿Vale? Vamos para arriba Tiro las semillas Porque ahora necesito la tinta de calamar Volamos Dije volamos Vamos por acá Y agarramos tinta Esto para hacer Una cosa, eh Que es el calco este Que pensé que lo tenía todo Pero me olvidé de la tinta negra No, 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 clombo Vale Espero tener tinta Vale Tengo Es uno por oveja O sea que necesito Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Perfecto Vamos a tener todas las ovejas negras Ahora cuando Subamos No soy racista Por lo tanto Me gusta esquilar ovejas Vale Voy a tener que tirar los huevos Aquí también Yo creo que Las ovejas se teñían de negro Effective En effective En efect Es como tirarles encima Tinta ¿Saben? Vale Y tenemos cuatro ovejas Teñidas de negro Y ahora Simplemente Les pasamos Con las tijeras Por encima Con esto Pick Tenemos lana 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 Perfecto Tenemos No sé cuánto De lana negra Y ahora A darle sus recompensas Que es Amor Mucho amor del bueno Toma Toma Y para las vacas No hay nada Toma Toma Y ahora Que salgan Los pequeñines Ay que bonitos Que son Y una Una va a recibir Amor de aquí Vale Y Ahora Que para que le servirá No Pero Bajamos otra vez Y supuestamente Ahora Tenemos que tener Todos los materiales Para El Tactical Helmet Le doy Tengo que tener Aquí Tactical Helmet Que se ve Vale Que leches 8Fp 11 Bueno Pueden ver Ahora Como va Mi computadora Con los FPS No Vale Dice FPS 100% 1 10 Me dice La hora El posicionamiento En X y 7 El canal Me dice Mi nombre La batería Y Mis ondas vitales También Hoy va 64 Me dice La vida De las entidades Guay Muy guay Ah no A que distancia Están las entidades Ostras Y arriba Arriba no llega Osea Con la cantidad De bichos Que tengo Arriba A ver Si subo Che me encantó El ca... Uy Booo Osea te dice La cantidad De... Mola Mola un huevo Pero mola Un huevazo A ver aquí adentro Si me marcan Los NPCs No Los NPCs Como que pasa No Ah no 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 Mira Mira Ay mira Lo que hace Con las entidades Hostiles Ustedes no vieron nada Mira lo que hace Con las entidades Está muy bueno Men Ay que no me alcanzan Hijos de su madre Vale Está bueno Lo voy a Lo voy a guardar Va a ser la siguiente La... Cuando vayamos al espacio Usar dimensiones De estos tipos Poder Dos agujeros No No voy a matarlo Porque me voy a hacer Otro agujero en la nave Y la verdad Paso Porque las misiones Van a ser ahí Así que la verdad Paso Eh... Bueno Me encantó Está super guay Y... ¿Cuál es la diferencia? Que este casco Me da esto Y este casco Me da visión nocturna Mira Por el momento En este planeta Me voy a quedar Con el casco de dragón Pero Está... Está muy guay Men Ahora entiendo Por qué cueste tanto Saben Vamos a dejar la armadura Donde están las demás armaduras Esto por aquí Al lado de la armadura Del alien Y vamos a hacer dos cosas Primero dejar todo En lo del mod Del alien versus predator Que por ahora No necesite Como esto 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 Y me gasto uno Cabrones Y esto También ¿Vale? Y esto Que es polvo de piedra luminosa Que anda a saber Donde lo habré conseguido Lo dejamos aquí Y ahora Tengo un sueño Últimamente Chicos Sepan disculpar Vamos a hacernos Un poquito más De granja de pollos Que digo pollos Digo Una cosa que se puede comer Vale Eh Pollos A ver si sale uno Hoy No 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 Un pollito Un pollito de nueve huevos Hay una posibilidad Entre cuatro Sale Uno de nueve Muy bien Ah Por cierto Este está funcionando Funciona de día Obviamente Como todo lo de esta casa Es una casa muy económica Vale Y como pueden ver Ahí abajo Excepto la La rueda No tendría que funcionar De día Ah Porque eso Vale Esa es energía de la industria Que se alimenta con energía solar Y esto se Alimenta con energía silética Del molino Y de El molino de viento Que lo puedo seguir ampliando Por cierto Que muchos me dijeron La mouse Si te quedas sin energía ampliando Pero la verdad De RF Todavía no estoy gastando mucho Así que Está bastante bien El tema Hay alguien De aquí Que tenga algo Que me sirva a mi Una espada de diamante ¿Qué tienes? Una cabeza de creeper No Después la voy a reclamar Esa cabeza de creeper Porque la voy a necesitar En capítulos futuros Vale Vamos a talar un poquito De madera Reconstruimos Lo que destruimos En el capítulo En este capítulo Y Seguimos con un crafteo Bastante interesante Y con eso El capítulo de hoy Está Soslayado Quiero ponerme Con una cosita Del mod De los Pokémon Ahora si Vale Vamos a usar la Diamond Diamond Lamberaxe Voy a necesitar Mucha madera Porque aparte Quiero reconstruir La parte De las escaleras De mi casa Bueno Pues eso Pues vamos a talar Esto y esto Vale Y lo transformamos En madera normal Tengo 64 Más 28 Vamos a esperar Que caigan 4 saplings Así por lo menos Repoblamos Ahí hay uno Vale Saco las semillas Estas que ya no las necesitaba Vamos Eh Las vamos a necesitar Pero por el momento no Me encanta porque Uno se da cuenta Que está Avanzando en un mod De ingeniería Cuando les está quedando Sin espacio Dentro de la casa Para máquinas Es super épico Vale Había algo Que se podía hacer Pero no recuerdo Como se hacía Vale Esperen un minutito Que creo que era Con un lingote de hierro Si tengo 45 lingotes De hierro En la mochila What the fuck Que te pasa Man Vale Creo que se hace así Vale El cuchillo este Que creo que me podía dar Saplings Es de hierro Así que Ah no Me da Eso que es Como fertilizante Vale La verdad Está bastante bien Pero me ayuda A sacar saplings Más rápido Este fertilizante Después se usa Para crafteos Del Del mod Del que salen Que es el Chauscraft Vale Para que tengan en cuenta Que aquí Sabemos Los pormeollos De un montón De cosas De los aspectos De los mods Que tenemos Dentro de la serie Y se los estamos juntando Vale Vemos esto aquí Me quedo con esto Ponemos un arbolito Por aquí Y ponemos otro Eh Replantando Vamos a hacer que el verde Fluya por todo este mundo De desesperación Y aliens Pues sobre todo aliens Que veo que tienen unas ganas De aparecer los degenerados Que están por todas partes Vale Y ahora Tengo el renderizado altísimo A lo que me estoy Me estoy dando cuenta ¿Saben? Por eso Peta Por eso Peta En ciertos momentos Da pequeños lagazos A mi no me molesta Eh Porque Yo juego Juego con lag Juego con el lag Me entretengo con el lag Le hago Cosas traviesas Al lag Y dejo que me haga Cosas traviesas El lag No Eso ya Eso ya asqueroso Pero El lag El lag El lag se inventa unas Que si no lo paras Lo suficientemente rápido Vale Esto creo que era así Así Perfecto Yo con que no se vea Es esa partecita Creo que la vamos a dejar así Porque me da bastante Por saco Tener que volver a craftear Esos bloques No se si se pueden quemar Esos bloques Para mi que se buggeo Y simplemente se prendieron fuego Y ya esta ¿Sabes? Ahí Ahí Y ahí Vale Creo que esto ya esta Si yo subo por aquí Y puedo ir por la parte de abajo Esto lo tengo que dejar mejor Lo se Pero bueno Vale Y este lugar Que fue el que Cayó hoy Este lugar Hermoso Y épico Fue el que cayó hoy Vale Y tengo que encontrar Eso si Creo que necesito Algo que se llama Void Glass Que Va a ser lo único Que creo que nos va a faltar En el día de hoy Vale Me pareció haber visto un creeper Pero nada Sensaciones Vale Les voy a mostrar Es que me gustaría Encontrar unos De esos bichitos Por aquí Pero Como se que la mala suerte Me invade Vamos a ver si se generó Uno abajo Porque se suelen generar Aquí abajo Pero Últimamente He tenido que entrar Y reconstruir Varias veces Este spawn Porque los creepers Petan Vale Y este se está matando Estos Estos De aquí Los verdecitos Son una fábrica de cuarzo Vale El tema Porque esto es cuarzo En realidad Cuarzo como Fermentado O Pasado por algún lado Que no queremos saber Pero parece que Lo que yo estoy buscando No está Vale Bienvenidos a mi fábrica De Cosas de Minecraft Y de mobs Vale Si tenemos un problema Que es que me va a alcanzar Para hacer una cosa Para poner esa cosa En el mundo Creo No sé Tú dime Jijijijiji Jojojo Jojojo Vale Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Ok Vamos a dejarnos De tonterías Si llegamos Llegamos Si no llegamos Bueno Bienvenidos a la fiesta Loca Vale Necesitamos Dos Cell Naga Circuits Necesitamos Ocho En realidad Diez De Cell Naga Shards Y ahora Necesitamos Construir El Cell Naga Tech Block Quiero ver si tengo Cell Naga No Vamos a hacer Primero El Cell Naga Tech Block Vale Para hacer Hay otra forma De conseguir Esto No Tengo de este Tengo de este Que lo puse En algún lado Este cristalito Vale Yo tenía De estos Cristales En algún Lado No se Donde Los puse No se No tengo Void Glass En serio Yo hubiese Jurado Bueno El tema Que el Void Glass No lo podremos Conseguir Porque para esto Necesitamos Ocho de estos Y ocho Es justo Lo que tengo Que es Cell Naga Block Así que Vamos a hacerlo En este Capítulo Para tenerlo Ya para el Siguiente Vale Esto ya está Ahora solo Necesitaríamos Oxidiana Y lo otro Y El Cell Naga Este Lo necesitamos El Verdan Purifier Necesita Un Cell Naga Pylon Y el Cell Naga Pylon Es El Cell Me cago en Tu tía Me cago en Todo macho Cell Naga Pylon Es este Que lo tenemos Que hacer También Se craftea Con Esto Con el Cell Naga Dynamo Y un Cell Naga Circuit Más Void Glass Osea que Cuantos Void Glass Salen 4 Osea que Necesito 6 Necesito 4 de esos Shards Nuevos Que se entienda Que Para conseguir 8 Necesite Un Enorme Un Enorme Necesito Más Ahora Bien Que es lo Que vamos A hacer En el Capítulo De hoy Y bueno Tenia ganas De ir a Explorar Con ustedes Mis Niños Una Tierra Inhospita Si Si Ustedes Se dan Cuenta Hemos Recorrido Hacia Allá Y Para Allá Ahora Queda Recubrir Para Bajo Así Que Nos Vamos Para Bajo Se nos Rápido Para Bajito Creo Que es En esa Dirección No En Esa Dirección Aunque Creo Que Esa Dirección Es la Que Crasea No se Por Que Ah no De Acá Como Venimos Nosotros No Además Como Ahora Podemos Volar La Armadura No Se Gasta Además Podemos Conseguir Experiencia Aunque No Lo Crean Bastante Fácil Mato A Este Mato A Este Además Me Encanta Porque Yo Les doy Ellos A Mismo Si Viene Vale Y Nos Piramos Vale Vamos A Hacer Casomiso A Ese Bicho Que Apareció Ahí Perfecto 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 Vamos A Tener Que Traspasar Aquí Va Haber Mad Un Lago Vale Creo Si Si Mal No Recuerdo Si Hay Un Mar Y Detrás Del Mar Hay Otro Continente Si Mal No Recuerdo Como Ahora No Nos Limita El Tener Que Andar Que Esto Va Petado Vale Vamos De Como Es Debido No Queremos Craseos Tontos De Allá Venimos Hacia Allá Vamos No Quiero Forzar Demasiado El PCE Además Ven Que Se Está El Minimapa Como Que Se Está Volviendo Loco En Cierto Punto Porque Ya No Sabe Que Renderizar El Pobre Saben Es Que Ustedes Imagínense Que En Este Momento Se Ven De Estar Generando Como 20 Dungeons De Bajo Mío Y Me Gostaria Que Generes Tierra Sabes Ya Dejes De Generar Mar Miren Ah Bueno Que Esto Ahí Va La Leche Ah Ahí Hay Tierra Perfecto Super Estrombótico Vale Cuanto Llevamos De Grabación A Todo Esto 27 Un Piso Super Completo Hoy Grabación Descubrimientos Perfecto Llegamos A un lugar Con tierra Y con cosas Que me interesan Para empezar Para empezar Mena de bauxita Vale Creo que estos dos Son el mismo material Pero de mods Distintos Como se comienza Tantos mods Que el copper Creo que esto es copper Simplemente Vale Vamos a quitar esto Vamos a dejar que Los FPS Se vayan recuperando Porque Entonces no se Vale Vale Como decía Se generan Siempre juntos Estos dos Ores Estoy viendo Los FPS No se pongan Nerviosos Porque O O O O O O cargaba Algo enorme Y en ese caso Parece que cargó Algo enorme Pero por aquí Yo ya pasé Me parece ¿No? O sea Esto es Vale Esta dungeon Yo ya la hice Se acaba de suicidar Uno por ahí Bueno Obsidión No Me la llevo Para mí Todo para mí All for mine All for you All for mine Creo que esta ya la hice Pero como tienen poca O no la hice No porque está como demasiado Usable No la hice No la hice Y me hizo acordar Que hay cosas dentro De los cofres De estos mods Que me interesan Así que Vamos a empezar a investigar Vale Me voy a llevar Un poquito de obsidiana Que nunca viene de más Que sé que voy a necesitar más Así que me empiezo a llevar Así que Y obsidiana Como un La cantidad de enemigos ¡Ostras leche! Bueno La cantidad de enemigos Que acaban de aparecer En el minimapa No es medio normal ¿Eh? Les voy avisando Porque fue tipo Una explosión Una explosión En tu boca En mi boca En la boca De todos Vale Me voy a llevar Un montón de obsidiana De aquí Que no se note Creo que Sí Estos Estos pueblos Me encantan a mí Porque son obsidiana A derrochar ¿Qué son todos esos bichos? Me llevo 30 obsidiana De aquí Bueno Si no se me cae Creo que Con 30 Estaré bastante bien Bastante contento Conmigo mismo 33 34 Perfecto Vamos a recorrer Esta dungeon Rápido Vamos a ver Que cosa nos depara Más por arriba Siempre habían cosas Más hay algo raro Ahí como graba O algo por el estilo Así que Vale Esto se generó Recién Porque Estos bichos A las flechas No me interesa Cada tanto Hay cofres por arriba Pero como No me deja volar Porque los FPS Están bajando Porque se genera terreno Vale Que por eso Va petado ahora Bueno Yo lo siento Que va petado Por ahí Ustedes para el video Es normal ¿Qué es eso? Están haciendo Esos bichos De ahí Bueno ¿What? Planetoide por la mitad Ostras Eso nunca lo había visto Vale En este de aquí Hay un golem Un golem dentro De un cofre Jaja Bueno 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 Una etiqueta Que me viene bien Más de esto Que también Que también Me viene bien Perfecto Macho Creo que voy a pasar De los cofres De esta aldea Porque Salvo por ese shard Que lo vi Me volví medio loco Esto de aquí Tiene gravedad Todavía Si tiene gravedad Todavía Cacho en día Es que Con esto Con este defecto De volar Estos bichos Se van a tirar ¿No? Bueno Que vuelan Que bueno Flotan No vuelan Voy a matarlos Ostras Explotan De lo lindo A tomar por el saco Vale Y ahora A seguir nuestra caminata ¿Dónde quiere llegar Lamagos? De ser posible A un desierto Vale Ahí hay un Turex Vale Yo quiero llegar A un desierto Lindo Bonito Estrombóticamente Necesario Porque Necesario Es en que encuentre Un desierto Que no cracee Primero Porque vi caer Un aldeano más Otro más Otra vez Lo voy a cargar Así deja de caer Vale Porque hay vacas Ah vale Es la continuación De la aldea La aldea grande Hay un bosque Hay un bosque No me interesa Nada Vale No me interesa Andar por bosques Porque los bosques De vez en cuando Creo que yo anduve Por este bosque Dejame decirte Que yo anduve Por este bosque Vale Hay un pantano Y allá Una llanura Vamos a hacer La llanura Que se generan Dungeons Fácil Y son cofres Y cosas que a veces No son difíciles De encontrar Así que Me viene bastante Bien Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Dije Vamos a Integrarnos Entre las comunidades Vamos a tratar De no estornudar Tan fuerte La próxima Así me quedo Con mis pulmones Adentro ¿Ven que? Bando esto Por la mañana Chicos Hoy no tuvieron Episodio Porque no hice Tiempo a grabar Es lo normal Cada tanto Se quedan Sin episodios Acá en el canal Porque la mouse No llega a hacer Tiempo Al asco A las cosas ¿Se cargó un chum mal? Vale Ahí está Si se había cargado Un chum mal Y lo recargué Porque estoy Super recargadito Vale Ustedes se dan cuenta Que es más o menos Lo que estoy haciendo yo Es hasta el craseo ¿No? Vale Ya tendría que irme Dando vuelta El tema es que Esta llanura A mi me provocan La imaginación De que va a aparecer Una dungeon En frente mío Que no ha aparecido nunca Va a aparecer Un craseo De las amb... ¿Qué leches? Esperen, eh Quiero que cargue El chum de enfrente Porque ahí hay algo negro No, no hay algo negro Hay algo muy negro Muy negro, eh Negrísimo Que no sé qué es Un pilar de obsidiana Ok, esto No sé si lo vi Me suena Pero no sé si lo vi Ok 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 Me mando, eh Sin miedo Un spawn de... O sea Sí, lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Esto tenía Muchos spawn de arañas Y aparte abajo Creo que había un cofre ¿No? Es un efecto Vale A3, T, B, T, 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 Salte del closet, Destapate, Quitate el esmalte, Menuda mierda ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí adentro? No mames, güey Semejante estructura para decirme que solo había en un co... Ostras, la cantidad de enemigos Ostras, la cantidad de enemigos También me llama la atención... ¿Yo estoy subiendo o simplemente estoy saltando como un idiota? ¿Por qué no...? Vale, estoy subiendo, estoy subiendo Se genera una cantidad de enemigos y entidades hostiles, no hostiles Fuera, que es increíble Incredible Vale, pero ninguna entidad que yo necesite ahora mismo Vale, este puede ser el desierto que queríamos ¿Este puede ser el desierto de la leyenda? Me suena que no Ahí hay una cosa Que... Si What? No, parece que no Hay dos estructuras Bien delimitadas Una la de de la otra Uno es eso Que no sé qué es Vamos a abrir Spawn de Creeper Si este es Tacha, no me mata, ¿no? No Prácticamente no me hace daño ahora los Creepers Cosa que me viene super épico Super genial, güey Vale, me quedo con esto Y el spawn explotó, ¿no? Sí ¿Cómo los Creepers ahora petan spawns? Excelente pregunta Vale, esto es una cabeza de Creeper Estimo yo Y esto de aquí al frente Es una dungeon Que creo que tiene spawns abajo Cofres abajo No me acuerdo Y aquí tiene pelotitas de Slimes Que la verdad no me van ni me vienen Más Tin y más Copper Copper me lo llevo Y el Tin también No hay cosas super importantes Que digamos Pero bueno Me llevo los spawns Bueno, me llevo la experiencia de los spawns Que la verdad me viene bien Pero bueno Siento como que hay poco volumen en el juego ¿No les pasa? Que cada tanto sienten que se quedan hablando solitos ¿Por qué? Porque el volumen del juego es trabajo No, está bien ¿Raro? Por ahí los efectos de sonido Vale, ahí hay otra dungeon Que creo que debe ser una de los aires, ¿no? Sí Es una dungeon de los aires Hay un pueblo enfrente La dungeon tiene que estar por aquí No por allá Giramos otra vez Esta es la dungeon Como pueden ver Es una de los aires Esta ya la vimos No tiene mucho para nosotros Simplemente Quiero buscar lo que estoy Encontrar lo que estoy buscando, ¿eh? ¿Qué es una dungeon? Vale, hay dos cosas aquí importantes Una es un templo Otra es un pueblo Vamos primero al pueblo Vale, porque en los pueblos podemos encontrar tradeadores Y toda la bola Que ya sabemos Me encanta porque Esta semilla Se genera un montón de pueblos Al principio me costaba encontrarlos Pero ahora Tengo un pueblo cada tanto Cada tiro de orquesta Vale, aquí Y si tuviesen algo los pueblos dentro Flipo ya Este pueblo como que no Se ha quedado Se ha quedado atrás en muchas cosas Vale, aquí está la forja ¿Qué leches es eso? Vale Una lana negra Oh, por Dios Saluda una lana negra Vale, y aquí hay Un like Pommel de sable Esto es Un pommel de sable luminoso Que la verdad me viene bastante bien, ¿no? Porque no se puede encastear Pero necesito La dungeon De este mod Igual creo que en este Bioma Sí, en este Se tendría que originar Entre paréntesis Porque se origina Vale Ostras Casi la lío Casi la lío Vale Aquí Armadura para caballo Y un Chosnomicón Que ya tenemos Que no lo requerimos Esperen que voy a Voy a desalojar un poco el inventario Porque tengo una cantidad de basura encima Bueno, basura no Cosas que pueden llegar a ser útiles Si es que termina Si es que los episodios duran más Y dejo de conseguir objetos Porque si sigo así Quitamos Esto Nos llevamos de aquí La armadura para caballo Que sé que a ustedes les hace ilusión Que monte Unas alas del caos No mames Y una Choswal Primero, dos cosas Voy a probar las dos cosas Aquí Me pita tres Tres huevos Lo que sí Lo que no Las voy a probar Aquí Vale, esperen Esperen, eh Esperen Bueno, tengo la La armadura esta Que me permite volar Pero creo que estas Estas alas Están mucho mejor Vale Me voy a quitar la pechera Para poder verlas Ok Ok Vale Las alas Donde se metían A ver Espérame Vale, aquí Las alas van aquí Hostia Y si me pongo esto No mames Wee Super Bugeado A ver Como me veo Me veo como Como el ojete ¿No? Vale Bugeado Ahora toca decidir Cuáles son las alas Que me gustan más Si las que salen De la armadura O estas Es que la armadura Me da el coso de aero Pero no mames Pero no mames Wee Además puedo utilizar Otras alas Porque esta armadura No me da mucho ¿No? No Miren La protección La tengo Igual Pero no mames He pasado de ser Una serpiente Un dragón negro Super guay Como vuelo ¿Cómo vuelo? Oye Que no vuelas con esto What the what the fuck Bueno Tú deja de salir Vale Que Chao Wings Me desaparecieron un montón De cosas Vale Chao Wings ¿Por qué no vuelo con esto? Bueno Tengo que ver bien este modo Justamente estas alas Permitirían volar al usuario Vale Pero no sé por qué No me dejan volar Así que Vamos a que Bueno Me las voy a No Después voy a fijarme bien Como son Y esta varita Que no sé que hace Vale Pero Creo Que si voy a la J Hay una parte de spells Que es de Magic Magic Spell 40 niveles Magic Eh 60 niveles Magic level 60 Vale 70 40 O sea Hay que esperar un poquito Para utilizar Esto me da a mi Vale Y tengo que seguir por este desierto Un poquito más Bueno Bueno ¿Me dices por qué ahora no puedo volar? No Bueno Salto alto Eso sí Pero creo que lo buggeé Creo eh Porque creo que Al darle A las dos alas Debe de haber pasado algo En el mod Supongo yo Que hasta que reinicie No Espero que sea con solo Reiniciar el El coso ¿Qué es eso? Vale ¿Será la dungeon? ¿No será la dungeon? Es que Yo Vini hasta aquí volando Que me lo quiten ahora Es como Ay Nomás me voy La cagué Esto me pasa Siempre buggeo algo En el minecraft No se preocupe Estas cosas me pasan A mí No se por qué A ver Era súper evidente Que podía llegar a pasar Algo Si utilizaba Dos cosas que tenían La misma función Vale Simplemente Parte de abajo De Del desierto Creo que voy a concluir El episodio aquí Porque me toca Arreglar lo del vuelo Porque si no Ya me dirás tú Cómo voy a volver Es que Me suena muchísimo A que es este desierto No se por qué Pero me suena Estoy muy resfriado De aquí A su corazón Estoy sumado ¿Qué le pasa a este terreno? Men Está como súper destruido El tipo que mira El minimapa Al caminar Nunca lo hagan En sus minecraft Chicos Porque si se encuentran En un pozo No salen más Lo sé Por la experiencia Propia Porque yo tengo Un nivel de Chetadura En mi body No puedo volar todavía Joder Vale Me llama la atención No pensé Que fuese Tan difícil De encontrar Algún Esa 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 Vale Hay un puntito Ahí Blanco Que llama Que llama la atención Y mucho Que tengo ganas De ver Que es Vale Por aquí Ya casi Ya casi llegamos Vale Simplemente un pozo Un pozo Un pozo En medio De la nada Con un arturito Y dos bichos De estos Así que nada Chicos Con eso Me voy despidiendo Hay una cantidad De bichos por aquí El desierto Es enorme Lo tendré que seguir Explorando Fuera de cámara No mames No mames No mames No mames Es eso Es eso Tiene que ser eso De cojones Vale Voy para allá Me estoy acercando Vamos chicos Vamos que lo encontramos Vamos que lo encontramos Super eh Super Si encuentro esto Ahora Me la salgo No mames Güey No es Ay que asco Nada Es simplemente Una nation más Es que Me había hecho Una ilusión Que flipa No mames Güey No Encima esto Debajo de la agua No me dan ganas De buscarlo Así que nada Chicos Ahora me despido Nos vemos En el siguiente Capítulo De En el futuro Con Serpy la mouse Y sus alas bugueadas Y Un besazo Un saludo Y hasta la poesía Comenten Denle like Y un besazo Chau chau ¡Gracias!